Bien, las que siguen van de pie En mi caso, una de ustedes La que sigue para ir cerrando el asunto es una canción con corazón Para los que tienen corazón y lo usan Hay gente que tiene corazón y no le da la gana usarlo Si algunos supieran lo que pueden hacer con su corazón Lo primero que les daría sería un infarto La falta de uso Es una canción para que lo oigas con tu corazón Que Dios te acuse de lo que Él quiera Pero nunca de no ser sincero con Él, eso es otra cosa Cuidadito con los cristianos farmacéuticos Tenemos muchos en nuestra iglesia Gente que no te ayuda y como no quiere ayudarte Por un lado y por otro lado no quiere reconocer que no sabe ayudarte Lo único que te da es una receta ¿Me explico? Hermano, fíjese que me siento triste Ah, no, 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 no Tenga, llevé este nuestro librito de cantos Son dos mil quinientos Cántalos todo el día y va a ver que se pone contento Quien sabe, se ponga contento Lo más seguro es que también pierda la voz de paz Hermano, fíjese que me siento Perdiendo la fe Santísima No, 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 no Tenga Esta es la Biblia, se la leí dos veces hoy Y si no funciona El libro de nuestro padre fundador es infalible Tenga, lea Va a ver que esto sale adelante Hermano, fíjese que traigo pensamientos medio locos Así como malas ondas, malas vibras No sé, me siento muy mal ¡Ya sé qué es! ¡Ya sé qué es! Es el coludo Bájala la cabeza, bájala Salchichas, sal de uvas Sal de ahí, salchichón Viendo diablos donde no hay, caramba Finalmente la más sensata de todas Hermano, fíjese que me siento vacío Ah, no hermano Coma algo Por lo menos es la más sensata Una canción para los que tienen corazón Dura cuatro minutos En cuatro minutos Escúchame esto En cuatro minutos hay cuatro jóvenes menos en América Latina por suicidio No puede ser No puede ser, nos van a cobrar, man Hay que hacer algo Pero de momento mi intención con esta canción es que Haga lo que decía el Salmo Derrama tu corazón delante de Dios Derrama Ni siquiera dice gotitas o avísale Tropézate así, tropiézate con el balde y tiráselo de frente Es una canción para tus broncas Para tus luchas Sos, eres joven Sos joven, dicen en mi tierra Eres joven Y si eres joven tienes derecho Dios está contigo Una canción para tus luchas Para tus lágrimas Para tu cansancio Cada uno llora con Dios en la medida que puede Unos lloran porque no tienen auto Y otros lloran porque no tienen donde estacionarlo Pero si eres de Dios eres importante Por favor no olvides eso Si te la sabes cántala conmigo Cántatela En esos momentos en que todo me cuesta En esos momentos en que no es fácil seguir Cuando quiero sentirte Cuando quiero sentirte Saberte a mi lado Pues a veces me siento Muy desanimado Muy desanimado En esos momentos cuando todo se nubla En esos momentos en que ni yo a mí me entiendo Pues no solo en las buenas Yo debo seguirte No solo si creo que lo puedo hacer Cuando lloran Cuando lloran Cuando lloran Cuando lloran Te debo ser fiel De noche o de día Te debo creer Mas no es fácil hacerlo Necesito de ti Yo solo no puedo No, no puedo sin ti Te necesito para poder seguir Te necesito para vivir Solo tú puedes Vencer Mi soledad Hace seis años La chiquilla que tocó a la puerta de mi cuarto Mi hermana murió Murió de cáncer Yo me encontré con Jesús Yo no creía en Él Pero me encontré con Él hace once años Cuando después de muchas cosas Aparte del testimonio silencioso Y lleno de amor de mi hermana Mi mamá se curó de cáncer Cáncer dije Y fue impresionante Cuando uno dice esto Piensa alguna gente en algún movimiento Yo no estoy diciendo Que la sanó el movimiento Oraron por ella Y Dios la curó Frente a mi nariz escéptica Y la de algunos más No solo físicamente De pilón También la cambió como persona Pero hace seis años Otra cara de Dios Tuve que conocer Y fue muy hermosa El dolor La cruz Por ahí me decía un testigo de Jehová Que como es posible que amemos la cruz Si es como adorar el revólver Con el que mataron a un amigo Y yo le dije No, espérate Es que no fue un crimen Fue una ofrenda A Jesús no lo mataron Él se ofreció a morir No cambies la cosa Estamos recordando un acto de amor En fin Cuando mi hermana estaba por morir Conversé con ella Esta fue la última conversación que tuvimos Gretel ¿Cómo estás? Y me dice Pues ahí voy, bien Pídele a Jesús que me ayude Con el dolor nada más Yo estaba para ponerme a chillar Cuando me dicen No Martín No, 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 no ¿Qué te pasa? Yo sé bien a dónde voy Sé bien a quién le pertenezco Yo estoy totalmente enamorada de Él Sé bien a dónde voy Sé bien a quién le pertenezco Y estoy totalmente enamorada de Él Se dice rápido No estoy hablando de la muerte Ese no es mi tema Mi tema es la vida Porque no es lo mismo estar vivo Que vivir La enfermedad de este siglo No es el cáncer Ni el SIDA La enfermedad de este siglo Joven Es la soledad Y eso no se tapa con un condón La enfermedad de este siglo Es sentirnos solos No es estar solos Es sentirnos Quien quita sea todo lo contrario 10, 20, 100 amigos Y ni uno de ellos En quien poder confiar Soledad es tener que aparentar Para que te acepten Soledad es que tienes Esos cuartos que se te acercan Pero no por tu linda cara Precisamente Buscando otras cosas Soledad es que creer Que vales por lo que tienes Ayúdale al joven A descubrir que eso no es verdad No valemos por lo que tenemos El día que nos pongamos Esa mota en la cabeza El día que creamos Que valemos por el carro Que tenemos El día que creas Que vales por lo que tienes Caes en una trampa espantosa Porque el alma No tiene precio Y el día en que tu crees Que vales por lo que tienes Te pones precio Y como el alma No tiene precio Nunca te vas a poder Satisfacer con nada Soledad Esta es muy buena Soledad es tener Que mendigar amor Joven El amor no se mendiga El amor se merece Tú eres digno De ser amado No tienes que andar Mendigando por ahí Desde que Dios Lo consiguió Para ti En la cruz Es tuyo Finalmente Soledad es saber Que Dios existe Y que el dato No te sirva para nada Solo Dios cura La soledad La raíz de los males Es esa Que nos aislamos Mientras canto esto Cántalo conmigo Y derrama delante de Dios Tu corazón Ah, en esos momentos En que todo Me cuesta En esos Momentos En que no es fácil Seguir En esos Momentos Cuando todo Se nubla En esos Momentos En que Ni yo a mí Me entiendo Te necesito Para Poder Seguir Te necesito Para Vivir Solo Tú puedes Vencer Mi Soledad Sé Que me Escuchas Que tú Me consuelas Así que Me sostendrás Que Jesús Tú vas Junto a mí Cantemos Cantemos eso Vamos cantando eso Aunque no tenga palabras Tú pones En tu corazón Cántaselo 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 Tanto hablar de Dios Y no hablar con Dios Es como no haber estado En este momento Tanto hablar de Él Y no hablar con Él Es como Trabajar en la Ford Y no conocer a John Ford Yo les pido En este momento Que cada uno Aprovechando su playera Católica Hable con Dios En espiritualidad Que más le guste Que más le plazca Como quieras En fin Sinceramente Cada uno Hable con Dios Por favor Como gustes Con tus ojos cerrados O abiertos Pero Habla con Dios No te estoy pidiendo Que hagas la oración De Santa Eduviges Te estoy pidiendo Que hables Con tus propias palabras Con Dios Dile lo que quieras Lo que puedas Lo que sientas Habla con Dios Dios le dijo A un joven Como tú De tu edad A Daniel No tengas miedo Daniel Desde la primera vez Que tú intentaste Hablarme Yo te oí Yo te oí Intentar es intentar No es ni conseguir Ni alcanzar Ni lograr Es intentar Que significa eso Dios Oye intentos Inténtalo La bronca es que A veces ni lo intentamos Habla con Él Si los jóvenes Hablamos con Dios México América Latina Segurito cambia Dile lo que quieras Lo que puedas Lo que sientas Usa tu imaginación Caramba San Ignacio Loyola Decía Que la imaginación Del cristiano Es peligrosísima Puede ver a Dios Total Usamos la imaginación Para otras cosas Y esta canción Ya muchos la conocen Pediría de todas maneras Que no la cantaran No van a oír Nada nuevo No traigo un mensaje Nuevo En contenido Si nuevo En novedad De que Dios Te puede decir Algo hoy Importante Escuche Escuchemos Cuanto he esperado Este momento Cuanto he esperado Que estuvieras así Cuanto he esperado Que me hablaras Cuanto he esperado Que vinieras a mí Yo sé bien Lo que has vivido Sé bien Por qué has llorado Sé bien Lo que has sufrido Pues de tu lado Nunca me he ido Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más gran prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Como yo Sigue escuchando Yo sé bien Lo que me dices Aunque no me haces Aunque a veces Aunque a veces Esté cargado Esté cargado Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Nadie te ama Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Nadie te ama Como yo Como yo Como yo Es como si Dios llegara a la ventana nuestra Aquí no hay que evangelizar a nadie Hay que animarlos a todos, que es diferente Ya tú lo conoces, ya le sirves Ya estás en su iglesia Es como si trabajaras en una tienda de pollos Y ni siquiera sepas que es un cacareo Yo te invito a que le cantemos a Dios Es como si él llegara a una ventana Nos cantara una serenata Y se queda afuera esperando a ver que pasa Y él espera una reacción O que le Se prenda la luz y se asome la muchacha O que le tiren un balde de agua Pero la cosa es que quede claro Y no se va a ir de ahí Hasta que lo hagas Servimos a Dios chicos Hoy estamos celebrando a un hombre A un joven como nosotros Que dio todo por Dios Hoy estamos leyendo Que el que se avergüence de él No va a tener problema de avergonzarse de él tampoco Imagínate aquel que lo ame No puedes salir a hablar de un Dios Con el que no te llevas Cantémosle El nombre de todos los jóvenes de México Cantémosle ahorita Nadie me ama Como tú Y cuando salgamos a servirlo en nuestras parroquias En nuestro movimiento En la labor social que hagamos En la misión a la que vayamos Ese es el mensaje que nos acompaña No hacemos cosas para salvarnos Las hacemos porque él ya nos salvó Y por amor ¿Qué no fue el Papa? Por supuesto que sí Juan Pablo II Nuestro hermoso Papa Dijo Un encuentro chicos Un encuentro personal No en masa Con un Cristo vivo Auténtico Resucitado Vivo porque no está muerto Auténtico porque no imita a nadie Y resucitado porque tiene todo el poder En el cielo y en la tierra Cuando le decimos en la misa Ven Señor Jesús No es tanto que se venga Porque se tenga que venir Es porque estamos acelerando Haciendo algo Para que él venga Esperándolo pues Vamos juntos a cantárselo Nadie me ama como tú Cántaselo por favor En la espiritualidad que gustes Pues nadie me ama como tú Muy bien ánimos y miedo Pues nadie me ama como tú Díselo Miro a la cruz Esa es mi más grande prueba Díselo Nadie me ama como tú Pues nadie me ama como tú Pues nadie me ama como tú Pues nadie me ama como tú ¿Te das cuenta lo que estás diciendo? Nadie me ama como tú Estás cancelando la más vieja de tus excusas Es que a mí nadie me quiere Ay cuantos jóvenes no decimos eso Si si hay alguien que te quiere Si hay alguien que te quiere Que te intenta respetar y amar Jeremías le dijo al Señor Señor soy muy joven Y Dios le dijo Precisamente por eso te llamo menso Por joven No me pongas No me pongas esa excusa Pablo le dijo a Timoteo Que nadie te desprece por ser joven Pero deja de portarte como un niño entonces Dile a Dios Nadie me ama como tú Estás creyendo lo que Él cree de ti Creer en Dios es creer lo que Él cree de ti Te vas a marear de oír lo que Él cree de ti Tiene un plan para tu vida Te ama Esa cruz no fue en vano Nosotros seguimos La obra de Cristo en la tierra En África donde está el Papa ahorita En el país que estuvo hoy en la mañana Había un millón de católicos Empezó una gran persecución hace 10 años Ya terminó El Papa fue a visitar ese país Y hoy hay 10 millones De católicos Vamos Este país es católico Pero decía Pablo Sesto Que a los primeros que tenemos que vender el producto Es a los bautizados Vamos pues No vendas tarjetitas de tu movimiento Ni vendas la idea Da a Dios Y que se te note lo católico Porque cuando nos vean unidos Decía Jesús La gente creerá Cantémoslo una vez más Como gustes Como te nazca Como te plazca Pero cántaselo Sinceramente Pues nadie te ama Pues nadie te ama Pues nadie te ama Como él Mira la cruz Esa es su más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Como él Díselo Pues nadie te ama Como él Pues nadie te ama Como él Mira la cruz Escucha Escucha o Israel Escucha Vamos a oír a Dios Para acabar esto Consejos finales Desempolva tu Biblia Desempolva tu Biblia Tu Biblia No la de tu abuelito Y léela Acércate a los sacramentos No para que te sientas mejor Ni más bueno Ahí está Jesús En una manera especial En el centro de todo esto La Eucaristía Siempre te va a sorprender Que el más grande Quepa en ese pedacito de pan La reconciliación Búscala Si quieres no te busques Al cura topete El primer cura Con el que te topas Pues Pero Búscatelo Acostúmbrate a creer No a sentir Porque hoy crees Y mañana debes Seguir creyendo Después sientes Y como No te puedo prometer Nada más Pídele a María Que ore por ti Amate ¿A qué viene este mundo? A conocerte Amate Pero y los ovnis Bueno cuando te traigan Pan del cielo Ya después hablamos Ahorita no sirven de nada Amate Escucha Nada más escucha No No nadie te ama Como yo No nadie te ama Nadie te ama Nadie te ama Nadie te amará Nadie te ama Como yo como yo fíjate en este momento fíjate en este momento no solo en el concierto y no solo en el día sino en toda tu vida quien se merece tu ovación tu aplauso tus gritos tu fuerza tu juventud y apláudele Jesús Jesús ¡Jesú! 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 gloria A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre. Gloria, 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 gloria. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre. Nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre. Nombre, nombre sobre todo, nombre, nombre sobre todo. Nombre, nombre sobre todo, 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 Aún en la tormenta, aún cuando arrecié el mar Te alabo, te alabo en verdad Aún lejos de los míos, aún en mi soledad Te alabo, te alabo en verdad Te alabo, te alabo en verdad